La comida escasea. El dinero no vale nada. Hay disturbios por doquier. En el mundo reina el caos. Este no es nuestro pasado, es nuestro futuro. Esto es ¿Qué pasaría si…? Y esto es lo que sucedería si las abejas se extinguieran. Los humanos y las abejas tienen, más bien, una relación de amor y odio. Por un lado… Pero, ¿a quién no le encanta esto? Bueno, es algo un poco más complicado. Las abejas hacen algo más que picarnos o producir miel. De hecho, polinizan la mayor parte de las plantas que consumimos y contribuyen con cerca de 200 mil millones de dólares a la economía global cada año. Y así es como les pagamos. El calentamiento global y el creciente uso de pesticidas en la agricultura son las razones principales del decrecimiento en la población de abejas. Pero, ¿qué significa esto para los humanos? Si ignoramos esta situación, muy pronto nos veremos envueltos en un pegajoso problema. Tan solo tres meses después de la muerte de la última abeja en la tierra, la producción de los cultivos en todo el mundo caería en picada. La tienda de la esquina perdería la mitad de sus productos, por lo que el costo de frutas y vegetales estaría por los cielos. Pero no solo perderías las frutas y los vegetales. También deberás despedirte de las almendras, el coco, el chocolate y, Dios no quiera, hasta el café. Sin las abejas, otros polinizadores como los pájaros, los murciélagos y las mariposas tendrían que hacerse cargo del trabajo. Pero, ¿sería suficiente? En el peor escenario de todos, la extinción de las abejas causaría el colapso de nuestra cadena alimenticia. Primero, las plantas comenzarían a morir al no ser polinizadas. Los próximos en fallecer serían nuestros herbívoros favoritos. Hablemos del ganado. La cáscara de almendra es considerada un alimento de alta calidad y gran valor para vacas y pollos. Pero, ¿recuerdan que los árboles de almendra son polinizados por abejas? Si crees que los filetes están caros, bueno, solo espera a que las abejas desaparezcan. Gran parte de nuestras carnes y lácteos se esfumarían con ellas. Nuestros platos favoritos, como la hamburguesa, terminarían siendo un lujo escaso y extravagante. Y cuando combinas la escasez de comida, con una inflación galopante y una población de 7 mil millones de consumidores, bueno, el panorama no es el mejor. Claro, hay otras maneras de analizar este escenario. Los cultivos de maíz, de trigo y de arroz, por ejemplo, son polinizados por el viento. Así que aún tendríamos que comer si las abejas se extinguieran. Pero al perder la mayoría de frutas y verduras, debes estar preparado para una dieta blanda y menos nutritiva. Sin embargo, no todo tiene que suceder así. En algunas regiones de China, los humanos han comenzado a polinizar manualmente sus cultivos. La polinización con drones o robots también es una opción. Aunque estas alternativas prometerían una vida normal sin las abejas, no puedes ni imaginar el costo que conllevaría. Tendríamos que pagar por algo que la madre naturaleza hace gratis. Así que no acabemos con este buen negocio. Desde los años 60, el volumen de la producción agrícola, que depende de los polinizadores, ha subido un 300%. Y todo lo que debemos hacer para mantener este crecimiento sostenible es tratar mejor a nuestro planeta. Así que hagamos lo necesario para mantener la temperatura normal de nuestro planeta. Exploremos alternativas a los pesticidas. Confiemos en las trabajadoras más dedicadas de la naturaleza. Aunque las pequeñas cosas no nos parezcan importantes, su impacto es imposible de ignorar. Ya veremos qué nos traerá el futuro, en el próximo episodio de ¿Qué pasaría si…?